La delegación policial del Departamento de la Unión, mediante patrullajes preventivos, hizo posible la captura de tres sujetos. La primera detención se trata de una mujer de 34 años, acusada por el delito de trata de personas. Lo tenemos en las fronteras de la Matillo, se procedió a la detención de la señora Edna Patricia Aparicio López, de 34 años de edad, nacionalidad hondureña. Por el delito de trata de personas, en perjuicio de la humanidad, de dos personas. De igual forma, capturaron a un hombre de 39 años en el municipio de Santa Rosa de Lima, acusado por el delito de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar. Tenemos a Juan Francisco Velázquez Méndez, de 39 años de edad, residente en Colonia, Loma Linda, número 2, Santa Rosa de Lima. Este fue detenido por el delito de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar, en perjuicio de la administración pública. También arrestaron a Roberto Carlos Álvarez por el delito de lesiones. En perjuicio de su progenitor, Filomeno Álvarez, de 65 años de edad, quien le ocasionó lesiones. ¿En qué zona fue detenido este último? Este fue detenido en Concepción de Oriente. Estas tres detenciones fueron las que la Policía Nacional Civil realizó durante el fin de semana en diferentes puntos del departamento, y ahora estas personas se esperan en Bartolinas por el correspondiente proceso judicial. Con imágenes de Saúl Morales, Cindy Asencio, Noticiero TVM. Gracias. 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 Gracias.